Le advierten a Gabriel Soto que ni se meta con Sara Corrales, pues es más infiel que él. A Gabriel Soto le están lloviendo advertencias para que recapacite y no se fíe de su presunto romance con la actriz colombiana Sara Corrales, pues ella tiene fama de ser más infiel que el propio Gabriel, pues en su país natal arrasó con varios actores aún estando casados. En ese caso, lo vuelve a hacer con alguien comprometido. A pesar de lo anterior a Gabriel Soto, le valen las recomendaciones y él sigue enviándole orquídeas todos los días a su camerino, supuestamente porque quiere lograr un buen ambiente laboral y que sus compañeros se sientan a gusto en las grabaciones de la telenovela. Lo que no dice es que las flores solo se las manda ella, pero para muestra un botón. Si no, pregúntenle a Robinson Díaz, actor colombiano famoso en México por haber interpretado el personaje del Cabo en la narcoserie El Señor de los Cielos, pues estuvo a punto de romper su matrimonio por haberse enredado con Sara Corrales, a quien no le salió el movimiento y terminó con él. Pero este escándalo recorrió todos los rincones del país, hermano, donde incluso se hicieron grupos en redes sociales donde se metían hombres casados o con compromisos, solicitándole a Sara Corrales que iniciara una relación con ellos. Fue tanta la presión social a la que fue sometida que mejor decidió emigrar a México. Otro escándalo de Sara Corrales fue cuando terminó su relación con Rafael Gutiérrez, con quien se casaría pero que meses más tarde terminaron, también por sospechas de que Sara habría sido infiel a su prometido a quien le regresó el anillo de compromiso que le había entregado su novio mexicano. Sin embargo, todos estos rumores y hechos no le están importando mucho a Gabriel Soto, quien aún sin terminar su relación con Irina Baeva, está intentando sostener otra relación con una compañera actriz. Solo que esta vez mucha gente le dice que aquí estaría pagando su penitencia por lo que le hizo a Geraldine Bazán y que nadie se va sin pagar. Pero parece ser que Gabriel Soto tiene otros planes, pues estaría viendo en Sara Corrales la oportunidad de aparecer en la serie del Señor de los Cielos, ya que ella estuvo participando en la popular serie de televisión, la cual se encuentra en grabaciones de la octava temporada en locaciones de México y Estados Unidos. Otra de las versiones es que Gabriel Soto estaría vengándose de Irina Baeva, a quien le tomaron algunas fotografías con alguien más, y esto habría desencadenado la furia del mexicano, el cual no le perdonaría una infidelidad a la rusa, pues a pesar de que su relación está enfriándose, aún no termina públicamente. Por su parte, Sara Corrales no se ha manifestado acerca de los regalos que recibe del actor mexicano, como es un collar que le habría dado Irina Baeva a Gabriel Soto, y del cual nunca se despegaba el actor, y que ahora luce orgullosa a la actriz colombiana. Obsequio que fue muy especial para Soto y Baeva, pero ahora ya lo tiene alguien más. De este modo, Gabriel le estaría mandando una clara señal a Irina Baeva, quien está furiosa, pues se habla de que el mexicano siempre ha tenido la debilidad de no ser precisamente fiel, pero que por estar enamorada, Irina le ha aguantado una y más veces las infidelidades del actor. No obstante, la relación con la colombiana sacará chispas y uno que otro cuerno entre ellos. Déjanos los comentarios y nos vemos en el próximo burlote.